El Día de la Virgen de Guadalupe se celebra en México cada 12 de diciembre. Declarada como fiesta nacional, la veneración a la Virgen tiene orígenes después de que se la apareciera en cuatro ocasiones al indígena Juan Diego en el Cerro del Tepeyac, cerca de la actual Ciudad de México en el año 1531. El culto a la Virgen Morena es la tradición católica más importante de México y su templo es la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe que se encuentra en la capital mexicana. Por tal motivo, son más de 5 millones de peregrinos que recorren kilómetros para llegar a la Basílica cada 12 de diciembre donde se le rinde tributo a la Virgen de Guadalupe quien fue nombrada Emperatriz de América por diversos pontífices. La celebración da comienzo en las vísperas del Día 12 con la Selenata Popular a la Virgen seguida de distintos homenajes hasta las 0 horas cuando se entona la interpretación de las mañanitas. Durante toda la madrugada y hasta las 20 horas del Día 12, continúan una serie de misas entre las cuales la más importante es la dedicada a la celebración y bendición de las rosas que tiene lugar a mediodía. La Villa de Guadalupe es el segundo santuario más visitado del planeta por detrás del Vaticano que resguarda uno de los tesoros más importantes de México, la imagen de la Virgen de Guadalupe. ¡Viva Nuestra Virgen de Guadalupe! ¡Viva Nuestra Virgen de Guadalupe! Reportó para Abacón TV, Rafael Barcelata.